¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube! ¡De las dos! ¡De las dos! Ella tiene su canal, yo tengo mi canal y hoy queremos invitarlos a este maravilloso video que vamos a hacer en Madrid! ¿Cómo les parece que literalmente nos encontramos de viaje? Somos muy buenas amigas y yo no sabía que ella estaba acá y ella no sabía que yo estaba acá. Entonces aprovechamos y vamos a hacer este video que se llama... ¡Retos en Madrid! Vamos a hacer retos que yo no sé si seas capaz de hacerlo, pero... Vamos a empezar, Camilo. Bueno, el primer reto consiste en ganar dinero por entretener a todas estas personas enfrente de la calle. Entonces tenemos la moneda ¡Cara! ¡Es por aquí! ¡Ah, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperemos que te canse el tramo. ¡Vamos! ¡Vamos, Luzia! ¡Soy un oso! ¡Vamos, Luzia! Oigan, no me dieron nada. Es que no alcancé a recibir el dinero. Tengo que asegurar que no estoy bien. Reto número dos. Resulta que a nosotras me encanta abrazar a la gente. Obviamente a la gente que conocemos. Pero este segundo reto es abrazar a gente que no conocemos. Entonces... Te toca a ti. ¿Por qué? Porque sí, ya yo hice el primer oso. Entonces a Toya le va a tocar abrazar a un par de personas a ver cómo reaccionan. Si les gustarán los abrazos de Toya. Te alejarán. Te besarán. ¡Lo saben! ¡Mua! 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 ¡Gracias! ¡Bueno que está limpio! ¡Dale ya, dale ya! ¡Dale ya, dale ya! ¡No quiero! ¡Dale! ¡Dale permiso para poder no! ¡Gracias! ¡Fuera 25 años! 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 gracias reto número 3 este reto consiste en meterse en las fotos de la gente de los turistas estamos en plaza mayor y este bello reto me va a tocar voy a meterme en todas las fotos que vea de la gente espero que no se molesten mucho pero bueno, vamos a hacerlo ¿ven alguien más? vamos a ver 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 reto número 4 reto número 4 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver abrazo abrazo reto número 5 reto número 5 como acabamos de ver que Tolya tiene una voz tan espectacular ella nos va a dar ella nos va a dar un concierto esplendoroso en el metro donde nadie va a poder escaparse de tu hermosa voz vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos va a cantar Tolya en el metro por Dios que planto que planto esta es la hora pico dale ¿por qué te canto? no sé Tolya no me des ilusiones esta acabando el tiempo me va a tocar a mí voy a cantar una ranchera eso, eso, eso me va a tocar a mí no lo sé porque se esta acabando el tiempo oye, ¿qué vas a cantar? Sorana y voy a cantar solo quiero, quiero cantar estoy tratando de acordarte como el tiempo pero tiene que caminar pero si me acuerdo como el tiempo pero no paro que no lo haga mil ojos mirando de los tuyos no puedo huir tu mirada me tiene ser encantada si te dejo entrar estar equivocada otros más lo han intentado solo la tuya me alegro de repente en mi vida hay algo que me tiene en común y no lo puedo evitar puedo ir conservar el asombro a mi vida conservar el asombro ya, ya te odio cosas bueno, este fue nuestro día en Madrid debo confesar que no pude te cagaste en tu, todilo si, no tengo tantos así que pues bueno esto fue todo por hoy quiero invitarlos a que sigan a Toya en su canal de Youtube si los que no sabían Toya esta estrenando un canal que se llama Toya the Traveler Toya the Traveler si quieren viajar o los que les gusta viajar o los que les gusta viajar inscribanse ya mismo al mío póngale muchos likes al de Toya también los queremos mucho espero que se hayan divertido de ustedes tanto como nosotras creo que hice los dos de nada pero bueno ¡Los queremos mucho!